Gracias por haberme acompañado, espero contar con tu presencia la próxima semana. Y recuerda que este 11 de diciembre tienes una cita con nosotros, te invitamos a que presencies el tuning que se llevará a cabo en San Jacinto, a Milpas, un tuning nocturno. ¿Sí? ¿Está bien? Pues es que ahorita me hablo ya como que está medio estresado, ustedes ya saben. Pero bien, para que ustedes no se estresen, les recuerdo que Unillantas tienen un 25% de descuento para que aprovechen y adquieran las suyas para estas vacaciones. Pero pues esto es todo por hoy, solo para mí, recuerda que estamos en máxima velocidad. ¿Y tú? ¿Qué nos cuentas? Amigos, pues muchas gracias por sintonizarnos el día de hoy, espero les hayan encantado los autos que hoy les presentamos. Y ya saben, nos vemos dentro de 8 días aquí en máxima velocidad. ¿Y Carla? Ya ves, yo todavía estoy muy pensativa porque el frío y todo eso como que congela la mente por ratos. Pero ya saben que la próxima semana no se pueden perder el programa, ya saben la hora, el canal, o sea, no hay ningún pretexto para que se lo pierdan, ¿eh? Porque nada más uno como el mío que se me fundió la tele, ya es que ya no pude verlo. Pero amigos, por cierto, les recuerdo que Jockey Moda en Algodón tiene lo mejor de descuentos. Y aparte de que tiene descuentos porque a Maylene sé que le encanta esa ropa, tiene lo mejor de la temporada de diciembre. Así que para los regalitos, si quieren andar fashion, no se los pueden perder. Así que eso es lo que yo les tuve para hoy. Perfecto. Bueno, yo quiero agradecer a nuestros amigos, a Julio César, a Carlos y a Ricardo que nos prestaron sus naves. Ahí están las naves padrísimas, Tuning con Luneón. Muchas gracias, chavos. También quiero agradecer a Mecánica Automotriz por prestar sus instalaciones. Hay descuentos especiales para todos los clubes de autos. Y hoy hay rally en Rally Cross, en el Tequio, va a estar corriendo el Crazy con motos toro y refaccionadas rojas. Así que los esperamos por ahí, vamos a estar grabando. Los invitamos a todos a que vayan. Y bueno, todos los pasionados van a tener descuentos especiales este mes. Y bueno, ya estamos en diciembre amigos, esperamos que pasen una feliz navidad. Yo sé que faltan varios días, pero de una vez les aviso. Bueno, las posadas, pásenla bien y todos esos días que ya saben, si toman, no manejen amigos. Porque ya ves que luego hay accidentes. Y bueno, los regalitos para las conductoras. Bueno, agradecemos al Polo, a Yesamina, a Maylin, a Carlita, a Megmar, a los chavos de los coches que nos prestaron por esta grabación. Espero que les haya gustado todo lo que hicimos el día de hoy. Y bueno, chicas, esto fue Máxima Velocidad. Nunca pudieron entender por qué escogí un equipo distinto al de papá. ¿Por qué a los 15 elegí un viaje en vez de fiesta? Tampoco entendieron por qué en vez de la morena elegí a la pelirroja. Pero, ¿por qué habrían de hacerlo? Si al final, yo manejo mi vida. Algunos logran mucho escuchando a una sola persona, a sí mismos. Si tomar buenas decisiones te mueve, lo tuyo es el nuevo Nissan Sentra.